¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! Hola mis amores, espero que estén todos bien. Le habla Isori Vicente del canal Cocinando con Isori. Le invito a mi canal para que vean toda esa delicia de receta que le hago con mucho cariño, con mucho amor, deliciosa de hacer, fácil de hacer, para que la disfruten en familia. Le deseamos feliz navidad y un propero año nuevo. Lo dejamos con la amiga Marita Ruki. Hola a todos, mi canal es Marita Ruki. Allí tú podrás aprender muchas formas de manualidades con diferentes técnicas. Voy a darle espacio a mi amiga Marina Manitas. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, soy Marina, mi canal es Marina Manitas y nos dedicamos a hacer manualidades recicladas para el hogar. Y cantiles. Si no me conocéis, entrar y suscribiros. Y ahora os dejo con mis amigas, las locas y divertidas, las histriónicas. ¡Hola, hola! Yo soy Nani. Y yo soy Lili. Y nosotras somos... ¡Las histriónicas! Y les hacemos la invitación que sean parte de esta familia con energía. Entusiasmo y alegría pasando por nuestro canal, dejando alguno de sus comentarios. ¡Muchos me gustas! Y ¿por qué no? ¡Suscribirte! Para que te totes de la risa, ya que en nuestra casita tenemos videos súper graciosos de la vida cotidiana. Cuentos para niños y donde te vas a divertir y pasarla espectacular. En Get It Life tenemos de toditos. No se les olvide pasar al canal de The Happy Club. Donde tienen cosas espectaculares. ¡Chau, chau! ¡Hola, mis artistas! Yo soy Eloisa del canal The Happy Club. Os hago una invitación muy especial a que visites mi canal y te suscribas. Donde podrás encontrar una gran variedad de manualidades como la que puedes ver aquí. Y ahora os dejo con Carolina Herrera de Explosión de Manualidades. ¡Hola, moto! Un saludo muy navideño para todos ustedes desde mi canal Explosión de Manualidades con Carolina HM. En este canal van a encontrar manualidades hechas con reciclaje, sin salir de casa y sin gastar dinero. Pasen, pasen por el canal para que vean todas las opciones que aquí les ofrezco. Y ahora vamos a escuchar qué tiene que decirnos nuestra compañera del taller de Leo. Hola, mi nombre es Leonoro Campo del canal El Taller de Leo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle un saludito de Navidad y también para invitarlo a que conozca mi canal. Allí usted puede aprender algunas manualidades que le van a servir para ganarse un dinerito, para dar algún regalo a algún amigo, algún familiar. Desde un jarrón, un cuadro, unas pinceladas y algunas cositas más que le van a servir mucho en la vida que usted está llevando en este momento. Entonces queda cordialmente invitado. ¡Feliz Navidad! Y quiero dejarla con Anita de Colombia. Hola para todos y para todas. Yo soy Ana María Gómez, soy la creadora de Cocina con Anita. Y los invito para que pasen por mi canal y cocinemos juntos recetas fáciles, deliciosas, rápidas y sobre todo con sabor de hogar. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.